qué tal buenas noches espero que estén muy bien antes que nada gracias sí bueno vamos a pasar a realizar alguna sesión así que si alguien quiere les pido por favor que se inscriba ahí las reglas son de todos los días la sesión va a quedar grabada va a quedar subida a las redes va a quedar no se admiten preguntas si desde ya y bueno es esto y por favor esto es para la persona que tiene el facebook este si no vayan a poner a ninguna otra persona porque no la van a tomar ok si no funciona internet no se hace de nuevo por más de que llamen por la gente que después me dice che leo sabes que me llamaste y no pude bueno eso de ya que no y estén en un lugar tranquilos eso de ya así que bueno vamos a sacar a alguien daniela guardia vamos a buscarla y gracias a todos los que ven esto y que participan que sí daniela guardia vemos daniela guardia ahí te mandé invitación a mirar hola 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 un gusto como un gusto bueno mira tu nombre daniela daniela bien daniela cuál es el nombre de esta persona a contactar león león solo en una palabra quiero que me digas quién es león a nivel parentesco estas cosas mi hijo bueno daniela desde ya muchas gracias veremos y se puede hacer contacto yo nunca sé si se hace contacto no se admiten preguntas no sé cuánto duran así que sí bueno gracias por participar yo no te puedo decir vamos a ver qué ocurre así que desde ya muchas gracias bueno se pide a dios que siempre acá que los ángeles estén con nosotros nada va a quedar ni antes ni durante ni después de la sesión y que todo sea lo que tenga que estar y así lo permiten estos 20 bien ah empiezo lo primero que siento es como mucho más al estar en él hay mucho malestar físico este malestar físico y es empiezo a sentirme muy débil pero muy débil es como él muestra que en vez de estar sanándose no estaba sanándose es como que todo iba para atrás todo iba para atrás si yo mamá trataba de poner mucha fuerza es como que las piernitas de él estaban muy tiesas pero lo como que tenía esto tener como que podía todavía agarrar el dedo dice había tenido un poquito de fuerza pero es como es mucho cansancio también cuenta que ha pasado muchísimo estrés por todo un tratamiento y que no le es como que no ha hecho en demasía todo lo que no ha hecho todo lo que tenía que surtir de efecto dice no no y aparte se nota esto de él de estar con un cuidado extremísimo mucho cuidado mucho cuidado si esto de él te podía escuchar pero no hay nada que pueda hacer que le emite un ruido o emita algún sonido es como estar todo tapado así y vos decirle a mamá que agradezco porque obviamente no fue fácil ella trató de estar todo lo que podía pero es como que vos también estás como recuperándote de algo me muestra es como vos estás recuperándote de algo y no podías como estar un embarazo gemelar ok de ahí viene gracias y quedó su hermano de ahí viene porque yo lo que venía era te iba a decir esto yo veo que estás 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 recuperando de algo pero no podías estar con él todo lo que quería entenderse con lo que vos querías y él es como que dice no pude traté de poner todo lo que lo que pude lo poco el poco tiempo que estuve no 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 pude mamá quiero que sepas que estoy bien pero por favor no quiero que estés pensando de que yo no 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 luché ni nada ni intenté estar pero mamá obviamente se cargó mucho esto de culpa porque mamá trató de estar al lado mío no te no podías estar mamá en ningún momento ibas a poder estar así que no te cargues con ningún tipo no ni siquiera lo pude acompañar por eso él dice y no pude levantarme ni siquiera acompañar por eso lo dice sabes que Daniela vamos a hacer una cosa cerrar los ojos por favor con mucho amor lo que vas a hacer es repetir lo que te voy a decir para adentro o para afuera si si querés decime aunque sea decime si hay algo que puedas identificar de él decime si lo podés visualizar de alguna manera o lo que visualices si ok bien es blanco él está cómo está él cómo lo ves porque esto es mental así que sentado sentado perfecto decime él te mira no te mira cómo estás si te mira bien y se sonríe bien ahora ahora vas a agarrar y date el permiso de tenerlo con vos fíjate si te quiere dejar abrazar si vos lo puedes abrazar ok date el permiso y lo que vas a hacer en este momento es decir lo siguiente Amado León Amado León realmente realmente vas a ocupar siempre el lugar en mi corazón realmente vas a ocupar siempre un lugar en mi corazón siempre vas a estar presente y siempre te veo mirar como mi hijo siempre vas a estar presente y vas a ser mi hijo el dolor de tu partida desde ya está latente el dolor de tu partida desde ya está latente por eso quiero darte todo este amor al plano en que estés me dolió mucho no poder estar con vos me dolió mucho no poder estar con vos pero quiero que sepas que si hubiese podido hubiese estado pero quiero que sepas que si hubiese podido hubiese estado te devuelvo toda esta preocupación por vos para que me la devuelvas en amor decirle lo que quieras decirle a él lo podes decir para adentro o para afuera aprovecha que está ahí le podes decir lo que necesite que lo amo tanto hubiera hecho cualquier cosa para que se quedara la verdad que sí él lo sabe ahora lo que vas a hacer es lo siguiente vas a decirle con este amor que siento te dejo en luz y que me sigas ayudando desde el plano que estés desde el plano que estés con este amor que siento te dejo en luz y que me sigas acompañando desde el plano que estés desde el plano que estés te honro, te amo y gracias te honro y te amo, hijo y ahora podes abrir los ojos gracias gracias de mi parte él está gracias nunca dejes de hacer nunca dejes de hacer terapia porque esto necesita en algún momento terapia también pero desde este lado sí gracias gracias a vos de corazón adiós hasta luego gracias